Amigos, este hermoso bólido que usted ve en pantalla es el que ahora lleva la escudería, precisamente otra de las grandes, me refiero a McLaren. Es un vehículo muy interesante el que presenta la decoración de este McLaren. Dio un giro al estilo de las presentaciones de los autos para esta temporada al desvelar directamente en sus redes sociales, a través de un comunicado de prensa, el diseño y colores que llevará el nuevo Monoplaza, el MCL 38. La presentación ya específica con el tema técnico, el tema mecánico será esta semana, obviamente, previo a lo que serán los entrenamientos oficiales de Bahrain. ¿Y cuáles son los pilotos que destacan en este vehículo? Lando Norris y también Oscar Priastri, que son los que llevarán adelante estos dos vehículos, porque son dos, obviamente, y en la Fórmula 1 incorpora, obviamente, elementos favoritos de los fanáticos con los colores papaya y antracita, que son los que han sido elegidos, sobre todo el papaya, ¿no? Oiga, ojalá y no den papaya en esta competencia, pero le digo, es un cambio brusco, ¿no? En los colores, mi querido Pedro. Así es. Porque a los McLaren los recuerdo de color rojo yo. Y bueno, en un momento plomo también, es un vehículo que, digamos, no se identifica mucho como con un color fijo, como por ejemplo el Ferrari, digámoslo así, como lo hemos presentado, y que mucho tiene que ver también con el tema de quienes auspician y ponen de alguna manera el... Sus colores, claro. Mire usted, por ejemplo, nuestras computadoras, son de él, y vea, ahí está la marca. Ahí está. Claro. Es carito esto, pero le digo, es bueno. Por eso es que salimos súper bien. Claro. Mire usted, Google Chrome, ¿quién lo utiliza? Pues para buscar en el buscador, búsquelo como el nuevo McLaren. Y en el mismo buscador, busque la Mega, y usted va a tener la información adecuada de todos los deportes y las disciplinas. Mire, solamente busque la Mega, aquí están todas las noticias que usted desea, y ver y escuchar, pues ahí están, en la Mega 92.9, la radio que se pega.